ACÁ ESTAMOS CON NICOLO DEIRO. NICO, QUÉ SE SIENTE GANAR ESTE TÍTULO POR ACÁ EN TORONTO CON 36.000 ESPECTADORES DE LOS RIVALES? NO, NO ES LOCURA, LA VERDAD QUE MUY FELIZ, FUE UN PARTIDO DIFICILÍSIMO PERO CONTENTO Y AGRADECIDO A LA HÍCHA DE SEARO QUE NOS ACOMPAÑÓ Y LA VERDAD QUE ESTAMOS FELIZ Y DISFRUTANDO. HAS JUGADO EN SUDAMÉRICA, EL FRÍO TREMENDO, EL PARTIDO APRETADÍSIMO, CON MUCHOS GOLPES, LOS RIVALES, A TÍ TE PEGARON MUCHO EN EL MEDIO CAMPO, REÑIDO EL ENCUENTRO. SÍ, UNA FINAL, NO HUBO BUEN JUEGO, LA VERDAD, POR AHÍ ELLOS TUVIERON MÁS OCASIONES, FUERON UN POCO MEJOR, NOSOTROS NO ENCONTRAMOS LO QUE VINIMOS HACIENDO LOS ÚLTIMOS PARTIDOS, PERO BUENO, LAS FINALES HAY QUE GANARLAS, FUIMOS GANADORES. DESCRIBE EL MOMENTO DEL QUINTO PENAL QUE LLEGAS A COBRAR, FALLAS, SE PIERDE TODO, ¿QUÉ ESTAS PENSANDO TÚ EN ESE MOMENTO? LOS COBRAS DE MANERA ESPECTACULAR. NO, ESTABAMOS CON MUCHA CONFIANZA, Y CUANDO UNO, LO QUE DIGO SIEMPRE, CUANDO UNO TIENE CONFIANZA EN SÍ MISMO, LAS COSAS SALEN, ENTONCES LO PARTE CON DECISIÓN, YA SABÍA DONDE IBA A PEGAR, Y BUENO, LA VERDAD QUE LOS COMPAÑEROS INCREÍBLES, EL GOLERO, ESTUVIMOS TODOS MUY BIEN. NICO, A QUIEN DEDICAR ESTE TRIUNFO? A MI SEÑORA, A MI HIJO QUE ESTÁ LLEGAR, A LOS FUERONES, LA LLEGAR, A LAS LAS COSAS DE PASICIVAS, A LOS FUERONES, DE PAYSANDÚ, DEL BARRIO JARDÍN. EL NOMBRE DE TUS HIJOS Y VE A LA CÁMARA QUE SE ESTÁN VIENDO. BUENO, LEANDRO, SABÉ QUE TE QUIERO MUCHO, QUE TE AMO, MÁS QUE NADA, MI MAMÁ, LE MANDO UN BESO GRANDO A LAS 2, TAMBÉN LAS AMO, LOS GULICES, NOS VEMOS PRONTO PARA DISFRUTAR ESTE CAMPEONATO, Y BUENO, LEANDRO, TACIADO SE HA UN PERSON, SOY EL AMOR DE MI VIDA.